Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, lo anunciamos y está aquí el Ministro de Salud de Río Negro, Fabián Esgay. Ministro, gracias por venir, buen día. ¿Qué tal? Buenos días Raúl, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, se pasó la pandemia, estamos en pandemia, cambiaron las circunstancias por lo menos, ¿no? Sí, las circunstancias cambiaron y uno creo que, yo como Ministro irresponsable, si le preguntamos a los otros 23 Ministros, es lo que queremos decir que ya se terminó. Pero lamentablemente no estamos exentos que aparezca una cepa nueva o lo que sea. Yo pongo como ejemplo la última cepa Ómicron, estábamos reunidos en Buenos Aires a fin de noviembre, en un COFESA presencial y salió la comunicación de OMS, que era una variable de interés. Y a los 30 días estuvimos, eso empezó en Sudáfrica, bueno, es uno de los lugares que menos vacunados hay, como en muchos otros lugares del mundo. Esto es una diferencia fundamental con lo que pasa en nuestro país, porque la verdad que es muy importante la cantidad de vacunados con dos dosis que hay en el país. Entonces, no quiere decir que estemos exentos, pero hoy todavía tenemos un signo de pregunta de cuándo se va a terminar la pandemia definitivamente y pase a ser una endemia. Bueno, hoy tenemos muchos casos de gripe, de influenza, de gripe A, bueno, cosas que ya teníamos antes de la pandemia. Pero bueno, esto yo quisiera decir, como todos los Ministros de Salud que ya se terminó, pero por ahora tenemos un signo de recaudo. Sí, hay que tener un recaudo más. Sí, sí, sí. Por supuesto, la pasamos muy mal, entonces no podemos ignorar todo lo que pasó. No podemos ignorar la gente que falleció. Es decir, hay que ir con cuidado. También le cambió la vida a la gente, ¿no? Como que da la sensación de que la muerte se convirtió casi en una habitualidad y una normalidad que cambió hasta el sentido mismo de que uno ve a una persona que fallece, ¿no? Le puso el freno de mano al mundo porque frenó a todos, nos puso a todos contra la pared. Yo siempre charlábamos ahora en mis pasadas a los hospitales y con los equipos que en ese momento volvíamos a nuestra casa, dejábamos la ropa afuera, bueno, todas las cosas lavábamos, no sabíamos contra qué peleábamos, creo que eso fue lo peor. ¿Y dónde estaba parado el bicho? Ni dónde estaba, en un momento después decían, chupaba picaporte, tocaba el picaporte, parecía que te moría porque no se sabía y fue muy, muy duro enfrentar eso, lo cual valoriza mucho más el trabajo que se hizo desde salud, de todos los trabajadores de salud, porque además fue un trabajo titánico, pero fue muy duro, además en algún momento se cruzaron algunos temas políticos, pensando que se sacaba algún rédito de esto y claramente, bueno, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Salud de Nación, en su momento con Ginés y todo su equipo, después ahora con la doctora Bisotti, la verdad que con ellos y el trabajo que se hizo en cada uno de los hospitales, nadie lo sabe, solamente ellos, pero fue titánico. ¿Cuál es el nivel de vacunación en Río Negro? Nosotros en mayores de 18 años tenemos el 94% con una dosis, el 91 con dos, no tengo actualizadas las terceras dosis, pero ya con eso estamos muy bien, está alrededor del 65, 70%. Como toda la campaña después baja un poco y la gente deja de vacunarse, ya dejó de circular el virus y demás. ¿Y se genera la posibilidad de una cuarta dosis? Yo creo que en la medida que estemos así, pero está la posibilidad, la duda que se tiene es cuánto dura el efecto de las dosis, entonces la inmunidad, más o menos se cree que son seis meses, por eso en su momento se adelantó, se adelantó a cuatro, pero también está todo en estudio. Siempre repito, porque aparte vino de una persona, del doctor Pedro Khan, que nosotros tuvimos un, no sé, habrá sido el mes de junio, así del 2020 o julio, en pleno aumento de casos y demás, que nos dijo, bueno, por supuesto acompañó lo que veníamos haciendo, porque él estaba en el entorno presidencial, y nos dijo, no me olvido más, nos dijo, me alarma escuchar las cosas que se dicen cuando no se conoce nada del virus. Entonces están hablando y opinando como, y esto hoy hay que ir, prueba y error, prueba y error, lo que pasó en otro lugar, ver. Entonces estamos en este sentido también con estudios de las vacunas, cuánto dura la inmunidad. Hoy hay vacunas, hay disponibilidad de vacunas, de tres, cuatro vacunas hay, entonces yo creo que si se ve alguna punta, algún repunte y demás, creo que está la posibilidad de que haga. No lo hemos hablado, lo que sí, ya empezamos con los mayores de 50, los inmunosuprimidos, ya empezamos con la cuarta dosis despacito, porque la gente se aflojó. Siempre tengo un dato yo, que en el año 2018-2019, la vacunación contra la gripe bajó tanto, que en el año 2019 hicimos una campaña para que vuelvan a vacunarse, porque casi nada se vacunaban los grupos de riesgo que vacunamos nosotros, y en el 2020, en la pandemia, explotó, no alcanzaban las vacunas. En esto lo mismo, ya un poco se relajó toda la población, pero bueno, hay que estar atentos. Estos días se está generando alguna controversia con el tema del barbijo, si barbijo sí, barbijo no, e incluso se nota, se percibe en los locales comerciales, donde mucha gente interpreta que ya no hay que entrar con barbijo, y muchos comerciantes lo exigen todavía, ¿no? Sí, es un tema, por lo que hablamos al principio de la charla, creo que todavía hay una recaudación y un recaudo hay que tomar. Sí, nosotros seguimos la última recomendación de Nación, donde se recomienda el uso, no se puso obligatorio, se recomienda el uso. Yo creo que hay un tiempito más, que es lo más incómodo, todos lo queremos tirar, no nos damos cuenta y ya salimos sin barbijo, pero todavía un tiempo más, yo creo, y esto lo he charlado con la gobernadora esta semana, tenemos que seguir así. Con una recomendación, ya no el uso obligatorio. Claro, pero bueno, es recomendable o preventivo. Sí, sí. Ministro, a pesar de la pandemia, sabemos del impacto que generó, las complicaciones que trajo todo esto, como he estado hablando, a pesar de eso, digo, siendo la salud un tema tan complejo, Río Negro pudo seguir avanzando dentro de los parámetros que tenía, dentro de los tipos de inversiones, del proyecto de salud que planteaban en su momento. Sí, nosotros hemos seguido, de hecho inauguramos el hospital de Catriel en el 2020 y en el... Y en algunas otras provincias, en honor a la pandemia, no, nosotros... No, y en el 2021 inauguramos el de la Gruta, reiniciamos la obra de Bariloche, en el 2021 empezamos la obra de Ramos Mejía y de Fernández Oro, no, nosotros no paramos, seguimos con el tema del equipamiento, comprando, renovando, no, nosotros seguimos con la misma... No, no pudimos hacer la misma planificación porque la verdad que hubo ocho meses y estuvo todo absolutamente parado, enfocado, es decir, los hospitales cerrados, las clínicas cerradas, solo atendiendo el COVID, no se atendió otra cosa, no, en Río Negro, en todo el país fue así, pero nosotros nunca dejamos, salvo esos meses, que nos ocupamos de comprar lo específico, bombas, monitores para las terapias, para las terapias intermedias, para la internación y clínica médica, por el resto lo seguimos trabajando, sí, sí, en toda la provincia. Ahora hay temas que son recurrentes y lo hemos analizado, no sé, muchos días se lo ha ocurrido, no he hecho en Patagones, pero impacta, digo, en el SATI, seguramente en todos y cada uno de los hospitales fundamentalmente del interior del país, esta cuestión que se da siempre con respecto al tema de los turnos, si los das por internet, el tipo saca 10 turnos, aparecen 5, quedan 5 que no pueden ser atendidos, y te dicen poner suplentes, pero los suplentes no están, digo, es una verdadera complejidad de encontrarle la vuelta, porque uno entiende, a ver, ya lo que son aquellos fundamentalistas que dicen, el Estado no hace nada, o no se preocupan por el vecino que es el que tiene que ir al hospital a las 6 de la mañana, digamos que es un tema muy complejo poder solucionar la cuestión de darle celeridad y tranquilidad al vecino para la utilización de lo que son los consultores externos, ¿no? Esta es una cuestión que se viene dando y se repite en todos lados, con prueba y error, pero no sabe que está algo que se pueda definir. No, nosotros, sí, ayer, no, ayer no, antes de ayer me llegó lo del SATI por el cartel que se puso, claro, que lo hablé con Pacayud, para hacer algo más amigable, ¿no? eso porque la verdad no es, la realidad esta que vos decís, Raúl, justo la semana pasada estuvimos con el, parte del equipo en Bariloche y se dio la misma situación. Creo que cada 15 días, los lunes, ellos abren la ventanilla, aparte tienen WhatsApp, tienen internet, tienen todo, había cuatro cuadras de cola. Claro. Entonces, por supuesto que fue un tema de charla y de crítica y demás. La realidad es una sola. Doy los números de la noche porque ese día me ocupé de saberlo porque alguna causa tiene que haber, no es normal cinco cuadras de cola. Nosotros venimos viendo antes de la pandemia un crecimiento de la atención en salud pública, no todas las ciudades son iguales, por la situación económica, la gente no tiene para pagar el, no tiene para comprar la orden, no tiene, después del cinco o del siete no tiene para pagar el cincuenta por ciento de los medicamentos. Es decir, es muy común. Entonces nosotros, doy los números de Bariloche, pasamos de cincuenta mil a setenta y ocho mil consultas. Claro. La consulta es la puerta para todo lo que viene después. Si hay que hacer radiografía, si hay que hacer ecografía, si hay que hacer tomografía, todo esto ya lo tenemos en el hospital público. Antes había que ir afuera, tenemos tomógrafo, resonador, laboratorio. Esto hay que decirlo porque además es así. Nosotros multiplicamos casi por el cincuenta por ciento las consultas. Claro. Y atrás todas las prácticas. Y atrás, nosotros estuvimos recorriendo la obra con la gobernadora y con el ministro Cato Pórez, y yo en un momento digo, mira, ¿por qué aumentamos? La gobernadora lo sabía, pero el ministro Cato Pórez no. Nosotros tenemos entre cuatrocientos y cuatrocientas cincuenta cirugías por mes en el hospital público de Bariloche. El privado no hace esa. Tenemos tres quirófanos todo el día funcionando, ahí vamos a hacer cinco. Todo esto y por supuesto no hablo de una obra social que además nosotros las atendemos y no lo cobramos. Si lo facturamos, la super tiene lo que se factura, las deudas. El martes tuvimos un COREZ, un Consejo Regional Patagónico con todas las provincias patagónicas y el Ministerio de Salud de Nación y uno de los temas que salió fue el tema del financiamiento porque hoy lo que da Salud Pública, no de Río Negro, Salud Pública en todo el país, está todo abierto, es todo así, no hay ningún límite de nada y si uno por lo que sea se demora tenemos la justicia o porque nosotros queremos auditar o decimos esto con este medicamento se puede hacer frente y no con este, bueno, hoy está la salud pública, la cobertura está absolutamente abierta y no hay ninguna, no hay ningún freno que se pueda dar. Además está todo mucho más sensibilizado. Además, pero esto no es por la pandemia, esto viene de antes y demás. Seguro. Yo he optado y le contaba... En muchos casos por la pandemia de la red social. Sí, también, pero también, pero no, pero además es un tema un tema que nosotros trabajamos mucho con los profesionales porque son los que tienen la lapicera y son los que a los que tenemos que auditar por la realidad que hoy un tratamiento oncológico que por supuesto corresponde, y demás, es 500 mil pesos por paciente por mes. Claro. Y de ahí para arriba, ¿no es? Entonces, yo le contaba en una charla que tuve la gobernadora hace un par de días, yo opté cuando me llama alguien a decir, está en compra esto y el medicamento vale esto, pero no para decirle que no, sino que tienen que tener paciencia porque no es una compra que uno pueda sacar como funcionario un millón de pesos un cajoncito y va a la droguería y la compra. Entonces, estamos, y esto que se trató en el Coreza Patagónico es una realidad de la salud pública argentina que es abierta, que es libre, que es gratuita, libre y gratuita para el que lo usa. Seguro. Alguien lo tiene que pagar, por supuesto, el Estado es el que hace frente a un montón de estas derogaciones. Y si no tenemos el acompañamiento del financiamiento de las obras sociales nosotros en un momento podemos decir no, vos tenés obra social, medicamento de la obra social, andás a la farmacia hoy. Es inviable. Inviable. Un hospital 6 como es Bariloche, Roca, Cipoleti, Viedma, conozco los números de Bariloche, entre 350 y 400 personas retiran los medicamentos por día en el hospital central, más los 15 centros de salud. En Viedma serán 250, en Roca 300, es decir, uno es tiene una complejidad importante y ¿por qué reflejo todo este trabajo y toda esta carga que tiene hoy salud pública? Pues hay veces que no llegamos claramente. A veces no nos alcanza los turnos, no nos alcanza los quirófanos, no nos alcanza, pero porque se aumentó, ya veníamos complicados, complicados en el sentido del aumento que hubo de los ingresos a salud pública, de los ingresos no, de las atenciones y después de la pandemia fue mucho peor, muchas enfermedades que no se atendieron porque había un miedo generalizado y era lógico, pero esto se refleja en la cantidad de trabajo que tienen los hospitales. Claro. Hoy no se interna COVID, pero nosotros tenemos, como pasa siempre, las útiles las tenemos con los accidentados, con las enfermedades que no se trataron más, una realidad y la verdad nunca bajó el trabajo desde que desde noviembre, diciembre del 2020 para acá volvimos a la normalidad, se volvieron a atender en los centros de salud y esto refleja también esto, es decir, no nos alcanzan los turnos, no nos alcanzan los consultorios, no nos alcanzan los quirófanos, es la realidad, pero aumentó muchísimo la demanda y la gente que nosotros podíamos en su momento decirle, bueno, tenía obra social, andante a una clínica privada o andante a una farmacia, hoy no tienen para pagar el plus de los partos, no tienen para pagar el plus de la cirugía o la parte de la cobertura que les pide la obra social, no lo tienen, es la realidad, no tienen y del día en adelante creo que cualquier familia va a decir, bueno, no, voy al hospital y me guardo para la comida, para las zapatillas, lo que sea, esta realidad la tienen que afrontar, hay situaciones que el hospital público no se niega a atender absolutamente a nadie, después vemos cómo cobramos, pero mientras es esto, no alcanzan, y esto es generalizado, porque es lo que nos pasa a nosotros, el otro día en el Coreza salió el tema de la atención, del financiamiento, de PAMI, bueno, toda la programática la misma para todo el país porque el sistema de salud es exactamente igual en todos lados. Seguro, y otro dato que también es un dato objetivo de la realidad que también genera controversia el tema de las guardias, ¿no? Y cuando uno evalúa, a veces uno se pone como un abogado del diablo y te dicen defendés el hospital público, no, uno dice pintamos la realidad como es, cuando el tipo dice no, porque fui a la guardia y me atendieron mal, me atendieron una hora, ahora, si uno se para en la guardia y empieza a preguntarle ¿cuál es tu problema? ¿se me duele la cabeza? ¿creo que tengo gripe? la guardia es para otra cosa, es una urgencia y no es para ir a pedir un certificado para que me quede dormido, ¿no? Sí, todas las guardias tienen un triage, lo que nosotros estamos viendo, el triage es el que define quién entra primero y después, si lo hace enfermería, entonces, según el código rojo, amarillo, verde, bueno, el verde es el que tiene que esperar, pero la realidad es que también estamos haciendo frente a que en algunas clínicas privadas no hablo de vida, además hablo en general, por ahí hay días que no hay guardia, hay días que no se atiende, o no tienen guardia pediátrica, o no tienen guardia pediátrica, todo lo absorbe el hospital, entonces, eso también hay que decirlo porque si esperé dos horas, bueno, pero, uno no hace falta más que pasar por la guardia de un hospital público, no hablo del SATI, hablo en general, y no sé cuánto estamos atendiendo acá, pero por ejemplo, en Bariloche son entre 300 y 350 personas por día, se atienden la guardia, entonces, y tenemos todas las especialidades esperando, es decir, lo atiende el generalista, el pediatra, el ginecólogo, el traumatólogo de guardia, por si hay alguna situación, esto también es muy difícil, no es muy difícil, es mucho la erogación del Estado sostener esto, pero, me ha tocado ir a mí, no antes de ser ministro, y después ir a una guardia, o a una guardia del SATI, para que viene el médico que tenga la ecografía, para que viene, es decir, toda la estructura armada, toda la estructura armada, para sostenerla, esto, también lo hemos, y esto me hago responsable desde que estoy yo, desde hace 7 años, y nosotros, hemos elegido sostener el sistema público, ¿sí? Y la, como política de Estado, entonces, hemos hecho los hospitales que estamos haciendo, hemos agrandado las internaciones, hemos puesto los tomógrafos, los resonadores, ecógrafos de última generación, nosotros queremos que se atiendan lo más posible, y poner en valor el hospital público, creo que en muchas situaciones hemos logrado, falta, porque el tomógrafo que compramos hace 5 años, dentro de 2 ya nos va a servir, porque viene uno mejor, entonces todo esto, no sé, ahora estamos comprando camillas de cirugía, para obesos, es decir, la que teníamos hasta hace 5 años, ya nos sirve, compré una nueva, y estamos hablando de un valor de 8, 10 millones de pesos cada camilla, articulada, electoral, como se usa, bueno, nosotros estamos apuntando a esto, en la medida que el Estado puede, pero la realidad es que, aumentó muchísimo la demanda, es una demanda que jamás rechazaría, en el hospital público, pero por ahí cuesta sostenerla, por esto, por la capacidad que se tiene. Y además, los costos también se fueron todos al diablo. No, por ejemplo, los costos de los medicamentos son, no sé, es incalculable sacar el valor de los aumentos, esto es, nosotros, la verdad, también tiene un beneficio con el Profase, ¿no? Tenemos un beneficio para los hospitales públicos, con los, creo que son 35, sí, 35, 37, fórmulas farmacéuticas, que laburamos en el Profarse, pero alto costo y crónico, no lo hacemos nosotros, los sueros no los hacemos, entonces, tiene un valor, nosotros tenemos, la verdad que, las licitaciones públicas, en salud pública, vienen 9, 10 empresas, y, tenemos buenos valores, pero, multiplicarlo, ahí estamos terminando una licitación pública, ya para darle presupuesto, y demás, de medicamentos hospitalarios, que le digo yo, de los, de los otros que necesitamos, son, 170 medicamentos, para la diaria, de un hospital, este, ahí está todo, el más chico, el más grande, y el de mayor complejidad, y son 800 millones de pesos, para 6 meses, claro, que en la licitación, por ahí saldrán 600, porque estamos hablando de mucho dinero, este, y por eso también lo reflejo, que es libre y gratuita, es libre acceso, que yo, está muy bien que sea así, y yo estoy de acuerdo, y trabajo para eso, pues, alguien lo paga, y si lo financia solo, el Estado, tiene sus complicaciones, nosotros, en el gobierno de Macri, el plan remediar, es un, es un botiquín, que llegaba a los centros de salud, no pasaban por los hospitales, creo que en su momento, eran 80 medicamentos, en el gobierno de Macri, se discontinuó, se dejó de mandar, y demás, y todo eso también, en los 180 centros de salud, lo pagaba, este, el Estado de Río Negrino, la jurisdicción, cada jurisdicción, bueno, se volvió a reactivar, creo que hay 50 medicamentos, y demás, y esto es importante, porque una ayuda, porque, ¿cuánta gente va al centro de salud, en cada barrio? Tenemos 186 centros de salud, este, 36 hospitales, yo por ahí escucho, otras provincias, no, tenemos 5, 6, nosotros tenemos 36, bueno, y el otro que me queda, pasan los años, ¿no? Pero nunca, pasa esta historia, que alguno te dice, tenemos un contador en salud, este, y digo, a esta altura de los tiempos, ¿es beneficioso tener un contador en salud, o sigue siendo un tema recurrente? Licenciado en Administración de Empresa, ni contador, no, no, yo, la verdad que yo ya ni escucho, después de 7 años, este, creo que, está a la vista, todo lo que se ha hecho, esto, las decisiones políticas, yo soy el que, pongo arriba de la mesa las necesidades, para dónde podríamos ir, y las decisiones políticas, las toma, en su momento, Alberto Bretigmey, y ahora la ve las carreras, y debo decir que han priorizado la salud pública, o esto es fácil, esto, no, vamos por acá, contratemos el privado, no pongamos la plata acá, y, y, y tenemos hoy 4, 5 hospitales en marcha, este, hicimos 3, con la, le pusimos la última tecnología, abrieron la, se inauguró, se abrió la puerta, y estaba todo puesto nuevo, es decir, esto, y seguimos con proyectos muy buenos, como es lo de Roca, trabajando, el, el 13, se abre la licitación, creo que son 4 mil metros nuevos, en 5 saltos, es decir, el avión sanitario, el avión sanitario, el Ciarme, el sistema de emergencia, si no, no, acá, se sigue priorizando, y se sigue dándole la importancia que debe tener la salud pública, y ser contador, o ser licenciado, o ser médico, mientras uno gestione por el bien de la comunidad, pues también, yo no me canso de decirlo, el hospital público no es mío, no es de la gobernadora, no es del intendente, es de la comunidad, y nosotros debemos servir a la comunidad, para el que lo usa, y como decíamos recién, lo usa cada vez más, seguro, Ministro, gracias por venir, no, al contrario, gracias por la invitación, bueno, que se repita, sí, por supuesto, dentro de los cuatro años, que más no sea, que esté en los ojos, no creo que esté en salud, ojo, en salud, en salud, lo veo por la calle San Martín, me parece, vamos a ver qué pasa, sí, por supuesto, vamos a ver qué pasa, que vamos a estar nosotros seguros, pero bueno, veremos qué pasa, sí, no tengo dudas, gracias por venir, al contrario, buen día. Dos comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes, tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma, lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe, el Dos Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta, y todo asesoramiento personalizado, comunicate al 2920 15 30 80 27, o encontrarnos en Facebook como Sao Cor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios, además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada, te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos, visitanos sin compromiso, en 7 de marzo 176 de Patagones, o en Caseros 1314 de Viedma, Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia, llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.